Hola, buenas noches, estamos con un video de mamás aquí en la casa Bueno, ahora tenemos a Doña Doris y a la Meralyn Y bueno, ahorita están haciendo... ¿Qué están haciendo ahí? Vamos a volver un regalo Ah, van a volver... van a volver un regalo Ahí lleva el precio, ¿eh? Este... ¿Quieres ver el tropele? Se imagina el precio Ah, sí Miren el papel, ya saben qué es Bueno, ah, también ahí está Don Rodo Solo que Don Rodo anda algo malo Del pie Mi papá está... ¿Qué le pasó, pa? Sí, me golpeó Sí, me golpeó Sí, dice que me resbalé y caí Pero... Yo que allá fui con el médico Me dijo que no lo había... Se había amastado al tanto Pero ahí están... Quizás me hicieron... Igual que el mío Sí, pero lo mío ya está mejor, ya va bajando Ya no está chichón, sino que solo el color morado Un poquito, ya no está tan duro como estaba antes Ni como agüita que se me ponía, ya está Todo eso es lo que le dejaron a Don Rodo Porque para que no me pegue una infección Mi papá se tiene que tomar todo esto Esas son inyecciones, siete inyecciones Ay, qué dolor, qué pena Ay, qué dolor, qué pena Yo creo que estoy demasiado abajo Pues eh... Demasiado, digo yo, pues que... Ya me puse uno de una vez ¿Y duele? Pero... Sí, duele porque... O sea que es una... Una sola puesta Ajá, una sola puesta Cada cajita es un... Ah, bueno... Como te digo, tengo el golpe ahí Entonces mismo el médico no se había tratado Porque a veces uno deja los golpes así Y a veces se infectan Ajá, como el mío Ajá, el tuyo está ahí Lo dejé pasar un tiempo Ah, sí, hay un video que nosotros no lo hemos subido Ya se va a subir Solo estamos esperando que pasen los demás Porque hay videos más antes que ese Tenemos varios videos que tenemos que estar subiendo ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí, no han dicho? Este... Lo que vamos a hacer ahorita es de que... Pónganme la... Es que... La verdad que... Tenemos una invitación de los cuartos Que se va a casar una de ellas Se va a casar No sé qué día, pero sí se va a casar De un talito días para el marzo Pero yo voy a ver si voy a estar Más o menos Pues voy a ir ahora que no Pues como la invitación Vinieron a hacerlo aquí Sí Pues como era su primer... Primera vez que... Que están viendo un matrimonio así va Por el civil y por la iglesia, creo yo Ajá Y le vinieron a pedir a doña Boric Así pues... Que le haga madrina Porque como ellos no saben... No saben si ocupan madrina En casamiento así de... Por el civil Y por la iglesia se ocupan Pero solo en la católica O en la evangélica Si no sabemos O sea, se ocupan Pero entonces Nosotros no vamos a la iglesia evangélica Quiere que nosotros estemos allí Entonces... Y... Entonces nosotros lo que hicimos es Traerle un regalo también Porque... ¿Y vas a llevar? Sí, vamos a llevar un regalo Porque... Cuando una persona empieza A veces no tienen la vista A veces no tienen la vista A veces no tienen traje No tienen... Cualquier cosita así Como si una sábana Algo Todo Todo se necesita Lo que es de la casa Lo primero Ya... Platos, vasos Y todo Que es para una pareja Este regalo Que es una colcha O florecama Con florecama Con florecunda Todo completo Para su cama de ellos A otras personas También le van a llevar Trastes O... O ya... Sí, vajillas Para que... Nosotros vamos Haciendo el... El hogar de la persona Ajá Bueno, el que es diseñador Es que... ¿Y qué aceptó, mamá? Ah, sí, me gustó Me gustó Nos vino a invitar Como ella estuvo participando Aquí Es muy buena Entonces Muy buena persona Entonces vamos a... Vamos a ir a... A acompañar En su boda Y el mero Dios Que se realice su boda Entonces... Vamos a envolver Ella va a preparar Yo no puedo Ya mañana es Ya no puedo Yo estoy aprendiendo Nunca envolvo un regalo aquí Bueno, aquí en Guatemala Así se hacen los regalos Directamente Más antes Ahora están traiendo unas bolsas Que son más rápidas De llevar los regalos Pero la mayoría Antes solamente así Sí Hacen su doblez Y con papel A veces brillante Para que... Dejálos se vean Ajá, sería bien bonito Ajá Pero también así De la rada Se miran bonitos Pero... Hay que levantar esto No sé que son más fáciles Solo de meterlo dentro ya En cambio aquí cuesta un poco Engramparlo Ajá Solo es Y ahorita Se pega A ver si da solo papel ¿Por qué? Mira que ha dicho papel No No da Pero ahí vamos a ver Se le va a hacer el mismo colorita Bien Pues sí La verdad que queda bien bonito Sí, da solo papel Pero le puede poner todo el... Y se le hace así Y se le hace así ¿Qué? Y se le hace así Espérate, no No lo debole eso ya Porque si no se los va... Se va a quebrar todo Pérenlo en tape Ah, entonces sí Esa va a quedar ser Otro regalo Ajá Es que son dos Que le vamos a hacer Sí, regalo Esa compañita Es compañita Es un vasito ¿El suyo? Sí, es un recuerdo Que abandonó Una suscriptora Ah Son como cuatro vasitos Pero mamá A ese cabe bastantes Yo siento que cabe bastante Sí, porque es bien gordito Yo siento que con un trago Ya se me quitó las células Que todo fue Sí, agarra bastante Agarra bastante Se mira chiquití Sí, agarra bastante Es bien gordito Y se lo hace Bueno, entonces se va Pues poner el tape Venga Si usted sabe cómo De verdad que sí No, no Nunca he hecho Vamos, primero Después de aquí Ajá ¿Ponése? Poner dos aquí Así es Ajá Poner uno aquí Para que no se Porque no se les van Así es Ahora que sí Así es Bueno, como le digo Yo pues Yo pues Si está Estoy bueno Pues yo voy a acompañarlo También Y usted es padrino Bueno, a mí me dijo También Como le digo No es que estemos Directamente Que seamos Padrino Padrino Porque Nos pidió Ella dijo Porque tal vez Pide No sabe Ella no sabe No sabe Entonces Pero si pide Ahí estamos nosotros Ah, sí Otro no ¿Por eso vamos a ir? Sí Decías Entonces Igual Si no Fue la padre No hubiéramos ido Siempre a acompañar Sí Porque nos invitó También Para nosotros Ella quiere que lleguemos Entonces A compartir Es un momento Muy especial Para ella Ella lo que quiere Dice Que alguien Le acomode El vestido Ah, sí Ya sé Una persona grande No, no Porque Siempre De confianza Que Yo Primera vez Que voy a una boda La verdad Que Yo he ido Por El vestido No es nomás Tiene que Tiene que Tiene que Van El desay Entonces Al doñador No sé Se conforme No sé Cómo le va a ir Pero La cosa Que lo va a hacer Como se espera De verdad Que yo Primera vez Que voy a una boda Que si va O he ido Yo no me recuerdo Yo se ha ido Yo me acuerdo Que he ido Allí en De Nassara Hubo una No Ah De veras Pues Ese persona se dio Hace como 5 años Y Allá Arriba No sé Si era familia De De la Clay Aquí Se estaba casando Aquí Yankee Yankee también Pero Una familia De la No sé Si es prima De la Clay También Se casó Que es familia De la abuelita De la Doña Clay De la Doña Clay Bueno Entonces Así preparándolo Para estar allá Y Acompañándolo Porque Una Pinta Se mueve Mucho Pero Traigo Una Luz Como Ya Está Ya Quedó Dónde Mamá Y Como Lo puso Ah Acortado Es que estoy veniendo mucho de la cámara. Aquí hay muchos zancudos y yo me rasco y tremendo la cámara. Bueno, pues ahorita ya terminamos el regalo, ya estamos listos, ya estamos listos ahorita de noche. Ya como lo pueden ver, también le deseamos felicidades a la persona que se van a casar, los dos, no lo conocemos que es el nombre, pero le deseamos felicidades, porque no es nomás tomar una decisión, entonces gracias a Dios también, no todos hacen estos retos. Ah, y díganos en los comentarios si quedó bien esta envoltura ahí, hecho por doñadores y por mí. Quedó bien que nos contraten. Que nos contraten para envuelver regalos. Ajá, quedó bien precioso. Sí, como sea cuadrado ya no cuesta, solo de poner el papel y doblar las esquinas y ya. En cambio, si es un juego de ollas que no trae caja, eso sí cuesta. Ah, sí, cuesta, sin caja cuesta más. Ajá, en cambio así. Tienen que andar buscando uno la caja. Ah, sí. Ahí está, mire esa pareja, ve. Ah, de veras puede. No. No me había dado cuenta. No. No. ¿Cómo está? Dice, felicidades, felicidades, dice ahí mire. Pero, ¿cómo está? El hombre está cargando a la mujer. ¿Cómo? Mamá, así mírelo, ve. Ah. El vestido de la mujer que va aquí, ve. Ajá. Y el hombre está aquí. Así. Sí. Sí. Ah, sí, pues. Así que ella nos da. Mira, ve. Este es el ramo de la muchacha. Ajá. Aquí está la muchacha. El hombre. Aquí está. Ajá. Ajá. De veras puede. Y esa cosa que está colgando aquí es el pelo. Mira, sí. Ajá. Ajá. Sí, su velo. Ajá. Ajá. Déjame su velo. Bueno, pues hoy decimos dejar el video aquí. Hasta la próxima.